...de trabajadores del sistema de transporte colectivo Metro, con él vamos a platicar un poco más adelante, ya lo estamos contactando. En este momento tenemos el gusto de recibir vía telefónica al licenciado en Derecho Israel Moreno Rivera, él es diputado federal del PRD por el Distrito Federal con licencia y además candidato a la Jefatura Délega Nacional en Venustiano Carranza. Nos va a platicar acerca de sus propuestas, así que agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada. Licenciado Israel Moreno, ¿qué tal, cómo está? Buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes. Muchas gracias, te agradezco mucho la atención y sobre todo le mando un gran saludo a tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues vemos que la delegación Venustiano Carranza, sobre todo usted se ha enfocado un poquito en la colonia Morelos por problemas de seguridad, la juventud, el deporte. Platíquenos acerca de estas propuestas, si es tan amable, licenciado Israel Moreno. Así es, muchas gracias, Rubén. Mira, traigo varias propuestas muy importantes. Bueno, quiero enfocarme en primera instancia con el tema de los jóvenes, que hoy en día traemos una problemática muy grande, haciendo un estudio importante, donde refleja que el 7% de los jóvenes entre 18 y 23 años, de los que están recluidos en la Ciudad de México, son de Venustiano Carranza. Entonces, es un alto porcentaje y precisamente quiero enfocarme en ellos de la siguiente manera. Como diputado federal propuse hacer una preparatoria con el jefe de gobierno y hoy en día ya nada más estamos en la espera de entregarla. También, de esta misma manera, estaré otorgando becas, porque si ellos hacen su examen a la prepa o a la universidad y no se quedan por alguna circunstancia, yo les estaría dando beca de prepa y universidad a estos jóvenes, a ese hombre o mujer, y que no pudieran haberse quedado. Por supuesto, aquel caballero o joven estudiante, universitario, me diga, oiga, yo estoy estudiando mi carrera y no he podido encontrar un trabajo de experiencia. Por supuesto, la delegación está abriendo las puertas para darles trabajo a ellos, ellos que nosotros daríamos alguna constancia para poder otorgarles un reconocimiento y a su vez estaríamos contratando. Eso se irá por parte de los jóvenes. En el caso del empleo, traigo la propuesta de hacer una escuela de artes y oficios. Es decir, toda la obra pública que hagamos en la delegación estaría haciendo convenios con las empresas que estarían trabajando para hacer las escuelas, para hacer pintar las unidades, cambiar las banquetas, hacer la carpeta asfáltica. Toda aquella obra que se haga dentro de la delegación estaríamos contratando a los papás de Veneciano Carranza, a las mamitas, gente que quizás tiene más de 40 años o 45 o 50 y que no los contrata. Y que es una problemática que tenemos, por supuesto, en diferentes empresas, que por la edad avanzada ya no les dan ni siquiera seguro. Entonces, lo que quiero es generar empleo por medio de la obra pública. Que haríamos, por supuesto, en la delegación. Aquellos papás o mamás que hagan, que en esta escuela de artes y oficios, hagan un oficio y que incluso puedan recibirse. Se les da una constancia y que automáticamente estas empresas, por supuesto, lo estarían contratando. Esa es la manera con la que estaríamos generando el empleo. Más empleo. Licenciado, tengo por acá una duda. ¿Cómo va a llevar usted a cabo este apoyo económico? Revisándonos un poquito a los estudiantes. Porque veo que entre sus propuestas tiene una donde los estudiantes de licenciatura puedan realizar prácticas profesionales y servicio social dentro de la administración delegacional. ¿Cómo es que lo piensa llevar a cabo? Sí, mira, estaría yo en pláticas con, por supuesto, con mis compañeros que también se están postulando para la Asamblea Legislativa. Pláticas para poder conseguir un recurso especial y exclusivamente para darle las becas a los jóvenes estudiantes, tanto de prepa y universidad. Se van a hacer algunos convenios con algunas universidades privadas dentro de esta misma demarcación y que a su vez en este convenio si el joven y el padre de familia se hace un convenio donde estén garantizando que ellos van a seguir estudiando y que cuando se les dé la beca, que incluso el compromiso sea mutuo para que el joven no deje de estudiar por el tema de que cada mes, como es una escuela privada, se le vaya subiendo el costo, sino que quede congelado para que a su vez la propia mamita pueda pagarle la escuela a su hijo. Tenemos por aquí el llamado de Octavio Hernández. ¿Cuáles son sus propuestas de seguridad y cuándo visitará la colonia federal? Es la pregunta. Así es. Estoy tratando de recorrer casi todas las colonias. De hecho, traigo un calendario de más de 270 visitas en diferentes colonias, entre unidades habitacionales, mercados. Ando tocando puertas, estoy incluso hasta visitando las lecherías. A las 5 de la mañana me paro para poder escuchar a las mamitas porque luego hay veces que las mamás van por su leche, dejan a sus hijos y se van a trabajar y es bien difícil encontrarlas. Entonces, desde las 5 de la mañana ando ya arriba buscando la propuesta para que también podamos incluso informar es que queremos hacer como delegación. Y en el caso de la federal, ya tenemos un recorrido ya programado. Yo espero que en esta semana estaremos por allá y que, por supuesto, que el tema de seguridad, que es algo que nos han estado pidiendo muchísimo, voy a hacer muchísimos mecanismos para que podamos tener esta delegación segura. El número uno sería que estaría poniendo centros de monitoreo. ¿En dónde lo vamos a poner? Sería en la Sede, en la Moctezuma, en la Morelos y, por supuesto, en lo que es los Arenales, la parte trasera de la delegación, donde está el aeropuerto. Después, estaríamos instalando botones de pánico, donde se van a instalar en las lecherías, puentes peatonales, en escuelas, por supuesto, en los mercados y en los puntos donde la gente no lo pida. También voy a entregar alarmas vecinales. El proyecto con el gobierno central es llegar a entregar 30 mil alarmas. Si entregamos 30 mil, estaríamos hablando que de tres ciudadanos, uno tiene una alarma. Y entonces, todo este sistema mecánico estaría conectado a los centros de monitoreo. Y cuando la ciudadanía lo requiera, toca el botón por alguna emergencia y mi compromiso es hacer una policía capacitada. De hecho, la policía la estaría nombrando como policía humanitaria. Donde incluso esta policía estaría acercándose con la víctima para poder atenderla, poderla escuchar con un grupo de abogados y con un grupo de psicólogos. Porque no sabemos hasta qué grado es la catarsis. ¿Qué es lo que queremos hacer con esto? Por supuesto, disminuir el tema de los jóvenes de esta tasa del 7%, que son los que más son recluidos. Y la otra es que la gente denuncie, porque desafortunadamente no denuncia. Queremos también, por supuesto, que la misma ciudadanía se sienta protegida y que la policía se le quite como ese rubro de la policía corrupta. Sino más bien que sea una policía muy cercana a los ciudadanos. Eso será prácticamente lo que haríamos con seguridad pública. Tendría autos adicionales. Pero digamos, eso sería lo más factible. Por aquí nos comenta Alfredo Gutiérrez, de la colonia Morelos, que registra el mayor índice de delincuencia en la Ciudad de México. ¿Qué propuestas tiene allí, en esa zona? En el caso de la Morelos, estamos ya activando un programa de prevención al delito. Voy a entregar casa por casa un proyecto que se va a llamar prevención al delito y recuperación de valores, donde incluso estaríamos programando en las escuelas primarias, en las secundarias y, por supuesto, escuelas de medio superior. Pero la prevención al delito va más allá. Vamos a seguir recuperando espacios públicos, darle mantenimiento a las plazas, a los camellones, tener actividades con el área de desarrollo social para que los espacios estén totalmente activos con la familia. Queremos, por supuesto, en el área de Morelos, que es la zona donde prácticamente la gente se queja más de la inseguridad, reportar ahí un tema. Traemos también cámaras de videovigilancia aérea, los famosos drones, que es como también estaríamos vigilando la salida de la escuela de los niños, el tema de las lecherías, el tema de las plazas públicas, donde la gente tenga actividad cultural y se esté reuniendo. Exacto. Estos drones igual están conectados a los centros de monitoreo. Recordemos que uno de los centros de monitoreo estaría en la Morelos. Claro, claro. Licenciado Israel Moreno, pues agradecemos mucho el que nos haya tomado la llamada para, obviamente, en esta plataforma, en este programa, escuchar sus propuestas, de las cuales estaremos muy pendientes, muchas llamadas por parte de la gente de la Venunciado Carranza, muchas dudas, ¿dónde podrían estar en contacto con usted? Por supuesto, mira, mi casa de atención está en la avenida Eje 1 Norte, esquina Oriente 146. Perfecto. Es en la Moctezuma. Muy bien, licenciado Israel Moreno, pues están abiertos los micrófonos para seguir escuchando sus propuestas y estaremos muy al pendiente, obviamente, de que se lleven a cabo. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. El licenciado Israel Moreno, candidato al CRD, a la Jefatura Delegal Nacional en Venunciado Carranza. La voz de los estados. Si le ha...